Hola amigos, ¿cómo están? Soy Fers, creador del cómic Soul Keepers. Y bueno, el día de hoy vamos a dibujar un rostro que va a estar dividido. De un lado vamos a tener al mismísimo Batman, al caballero de la noche, y del otro lado, en la otra mitad del rostro, a Spawn. Y bueno, la razón por la cual lo vamos a dibujar es porque ya en diciembre está por salir un cómic que será una versión, un formato de prestigio muy padre, que ha estado anunciando Todd McFerland desde la pasada Comic-Con, que será Batman vs. Spawn. Así que, ¿están listos? ¡Vamos! ¡Chao, gracias! Y bueno amigos, para hacer esta ilustración voy a utilizar esta hoja de cartulina opalina, tamaño carta, en formato horizontal, y voy a utilizar un lápiz dureza H para hacer las ilustraciones, un borrador Stadler, y bueno, pues vamos arrancando esta doble ilustración con dos de mis personajes favoritos. La verdad es que desde hace rato tenía ganas de hacer esta ilustración. Y bueno, la vamos a hacer sin timelapse, es decir, totalmente a tiempo real, para que, bueno, pues puedan ver con mayor lujo de detalle pues cómo vamos a ir haciendo por completo esta ilustración. Y bueno, comenzamos con los trazos básicos de la anatomía. Tenemos lo que es la parte del rostro. Vamos a hacer la parte de la barbilla. Aquí vamos a tener la barbilla, subimos hacia acá. Muy bien. Y el resto de la cabeza. Perfecto. Teniendo ya estos trazos, nos damos cuenta cómo nos va a servir como base esta cara humana para prácticamente dibujar a los dos personajes. Que la realidad es que también comparten una estructura física muy similar. Ambos personajes tienen el mismo tipo como de rostro, el tamaño, el cuello, etc. Entonces va a ser fácil poder conectar prácticamente de un lado al Batman, del otro lado al Spawn. Entonces, bueno, vamos arrancando. Primero con el Batman. Y bueno, vamos haciéndole la parte del ojo a nuestro Batman. Aquí vamos a tener la parte de lo que es la capucha. Muy bien. Y vamos a tener la boca de nuestro Batman. Vamos haciéndole la barbilla. Y el resto de su rostro. Muy bien. Aquí va la parte donde va la oreja. Esto lo vamos a hacer así. Muy bien. Aquí va la parte de la cabeza. Y le vamos a sacar su característico cuerno. Perfecto. Entonces, bueno, con esto ya tenemos los trazos básicos iniciales del lado del Batman. Vamos borrando. Esto que ya no necesitamos de este lado por lo menos. Lo eliminamos. Estos trazos que ya no necesitamos del lado donde está el Batman. Vamos haciendo un poquito más ancho el cuello. Vamos haciendo un poquito más ancho el cuello. Muy bien. Y bueno, todo esto ya será parte de las sombras. Que tendrá nuestro personaje. Perfecto. Más sombras. Muy bien. Entonces, ya el lado del Batman lo tenemos listo. Ahora vamos a hacer el lado del Spawn. Entonces, el ojo va a ser también muy parecido. Vamos haciéndole el ojo a nuestro Spawn. Perfecto. Y bueno, vamos haciéndole la característica marca que tiene blanca en su máscara. Muy bien. Hacia abajo también. Es un piquito hacia arriba, un piquito hacia abajo. Muy bien. Y vamos a bajar. Y vamos a bajar. Igual forma. Tenemos la parte de arriba de la cabeza. Perfecto. Perfecto. Entonces, igual forma un cuello ancho. La sombra, que es la misma para los dos. Vamos a bajar. Muy bien. Vamos eliminando estos trazos que ya no necesitamos. Perfecto. Y bueno, básicamente con esto tenemos ya los trazos iniciales de ambos personajes. Y lo que vamos a hacer a continuación es remarcar ahora sí un poco más. Vamos remarcando nuestros personajes. De un lado tenemos el Batman. Y bueno, podemos hacerle más detalles. Las sombras. Muy bien. La parte de la máscara. Perfecto. La boca. Y la barbilla. Y bueno, la verdad es que desde que hizo el anuncio todos los que recordarán mi video cuando regresé de San Diego Comic Con, en un panel que estaban las dos leyendas, tanto Jim Lee con Todd McFerlin, entra Todd acompañado de Greg Capullo, el superilustrador de ambos, el superilustrador tanto de Batman como de Spawn. Entonces entra Greg con él. Y ahí es cuando hace el anuncio. Y es cuando dice McFerlin que en diciembre vamos a tener este nuevo cómic. Hace varios años, por ahí creo que en los noventas, habían salido dos libros, uno justamente de Imash y otro que fue de DC con aventuras de ambos personajes, haciendo lo que fue un crossover entre ambos personajes, muy famoso en aquel entonces. La verdad, el de Imash, super bueno, excelente libro, super bien dibujado. Ese estuvo dibujado, si mal no recuerdo, por el mismo Todd. Obviamente por Todd McFerlin. El de DC sí estaba bien chafita, la neta. El de DC como que sí le echaba un flojerita. Y la historia malita y los dibujos malitos. Pero bueno, ahora que viene este nuevo cómic, pues va a estar bastante interesante poder ver ambos personajes de nueva cuenta, otra vez en acción. Y bueno, con esto, prácticamente el lado de Batman. Ya lo tenemos terminado. Muy bien. Y ahora vamos haciendo el lado de Spawn. Entonces vamos detallando más nuestro Spawn. Y lo padre de este cómic es que va a tener dos portadas. Está muy chido porque primero liberaron una portada donde se ve Batman como que acaba de vencer a Spawn. Y se me hizo muy raro cuando la, cuando la anunció McFerlin que fuera justamente Batman como si hubiera vencido a Spawn. Y, y raro de McFerlin, porque obviamente McFerlin se hubiera puesto a Spawn. venciendo a Batman. Pero bueno, finalmente después, después de algunos días o semanas, realmente ya anunciaron que esa era la primera de dos portadas. Y obviamente la segunda portada es exactamente la misma ilustración, pero al revés. Donde podemos ver a Spawn, que acaba de vencer a Batman. Y bueno, pues eso ya como que hace un poquito más de, de lógica viniendo obviamente a Todd McFerlin. Y bueno, obviamente pues yo tengo sentimientos encontrados, porque ambos personajes son de mis personajes favoritos. Batman, pues es mi personaje favorito de DC Comics, como ya varias veces lo he mencionado, por mucho. Y creo, y creo que bueno, definitivamente DC Comics, pues no hay mucho pierde. Yo creo que para mucha gente Batman, deberá de ser el personaje favorito. Incluso mucho más que Superman. Aunque bueno, déjenme decirles que, ahora sí que, después de haber visto la película, esta la de Black Adam, pues sí como que otra vez, el hype por Superman regresó. Pero bueno, y en el caso, en el caso de Image, que también fue una, pues realmente un, todo un fenómeno cuando salió esta editorial, pues con grandes, grandes, grandes ilustradores, como el mismo Jim Lee, Todd McFerlin, Mark Silvestri, y muchísimos, muchísimos otros, bueno, no tantos, ¿cuántos fueron? Siete o nueve, no recuerdo. Pero fueron grandes, de los más grandes ilustradores, de Marvel, y de DC, que decidieron dejar, las dos grandes casas, para venirse de lleno, a trabajar, con sus propias creaciones, la verdad, un gran ejemplo, lo que ellos hicieron. Y algunos de ellos continuaron, como ha sido el caso, Todd McFerlin, que ha sido fiel, muy fiel, a seguir por su cuenta, independiente. Cada uno encontró su propio camino, digo, obviamente, Jim Lee, pues, hizo muchas, grandes obras, él por su cuenta, y finalmente, ya decidió, estar en DC, donde, pues, ya es, un alto directivo, de DC Comics, la verdad, es que, cada uno, pues, ha encontrado su propio camino, le ha ido, se ha ido bastante, bastante bien, y la verdad, es muy padre, ver que ahora, pues, ambos, de alguna forma, toman la decisión, de reunirse, para hacer este gran cómic, y que, obviamente, Jim Lee hace una de las portadas, hace una de las portadas variantes, para este gran cómic, hay grandes artistas, haciendo portadas variantes, como Jim Lee, como Jason Fabok, de los mejorcitos, están, están trayendo a hacer portadas variantes, no sé cuántas portadas variantes van a haber, pero, me imagino, que serán bastantes, y bueno, pues, prácticamente, con esto, tenemos ya, terminada, la ilustración, en lápices, vamos, poniéndole, la firmita, y, la idea, es que todos, practiquen, y que hagan esta ilustración, creo que es un excelente ejercicio, obviamente, el tema, de rostro masculino, pero, el que podamos ver, ambos personajes, juntos, también es algo padre, voy a hacer una pequeña corrección, en la boca de Batman, creo que quedó muy abajo, vamos a corregirla, es la gran ventaja, de cuando estás, toda una tapa de lápices, voy a poner, un poquito, un poquito más arriba, aquí está, si me gusta más, muy bien, pues, está como, parece que está como sonriendo, entonces, en el caso, el Batman sonriendo, pues, excelente amigos, pues, espero que ustedes, también, hagan su propia ilustración, obviamente, ya siéntanse, con la libertad, de, si quieren, entintarla, si quieren colorearla, pues, eso también, estaría muy padre, verla totalmente, entintada, y coloreada, pero bueno, independientemente de eso, la idea es practicar, practicar, lo que viene siendo, el tema del rostro masculino, y obviamente, el dibujo de estos dos, grandes personajes, verlos juntos, que es algo que tenía muchas ganas, se combinan, bastante bien, y bueno, pues, ya veremos, si me da tiempo de terminarla, de entintar, y de colorear, pero bueno, ustedes, ahora sí que desde su, en su casa, en su estudio, háganlo, practíquenlo, y nos estaremos viendo, este próximo jueves, en otro programa, de Echando Trazos, no olviden, suscribirse, a este canal, Echando Trazos, con Ferris. Echando Trazos, Echando Trazos, Echando Trazos, echando Trazos. Gracias por ver el video.